Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el Book Tag Otoñal. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el Book Tag Otoñal. Os pregunté por Instagram qué queríais ver, si las recomendaciones para el Leo Autoras en octubre o el Book Tag Otoñal, ya habéis escogido este tag, al que me ha nominado también la maravillosísima Magrat y que si no habéis visto, pues hace un par de semanas publicó Mikey, que la había traducido y la había traído aquí al BookTube en castellano y se lo agradecemos un montón porque somos todos muy otoñales y muy de quedarnos en casa y teníamos muchas ganas de sacar la bata y los jerseys, o sea, que encantada. La primera pregunta de este tag es, ¿un libro que te recuerde al otoño? Y aquí tengo que decir, Asesinato en Orient Express de Agatha Christie. Más bien, a lo mejor me... A ver, es muy invernal porque están ahí en el tren, en medio de la nieve, pero ya que va entrando el frío y eso, apetecen este tipo de lecturas y la verdad es que este libro me encantó. Agatha Christie en general me gusta mucho, pero este libro yo creo que es de los suyos, de los que más me gusta y toda la atmósfera acompaña mucho y es muy invernal, muy otoñal y yo creo que es ideal para empezar a leer en estas fechas. Otro libro que me recuerda también muchísimo al otoño es La librería de Penélope Fitzgerald. Fue una lectura que me encantó, la hice un par de años, es una maravilla y me recuerda muchísimo al otoño. Es un libro para sentarse con una mantita, un café, un té o lo que os guste y disfrutarlo. Me parece precioso, viví toda una experiencia lectora con él, lo escuché en audiolibro, me encantó, vi la película, me encantó y leí el libro y me encantó. Y aunque es un poco triste y en algunos momentos es un poco pesimista, creo que es un libro ideal para estas fechas y para cualquier época del año, pero creo que ahora es muy buen momento para leer. La siguiente pregunta es tu portada otoñal favorita. Y aquí tengo que decir, por ejemplo, esta, La abadía de Northanger de Jane Austen, que es una novela que me encantó, que es muy cortita y está muy bien también. Y que me encanta este color, bueno, estas ediciones en general son preciosas. Y este color que tiene gris, estas hojas así entre naranjas, doradas, este pajarito, aquí este gorrión, me parece una portada súper otoñal y que me encanta. Y la novela también me gustó muchísimo y os la recomiendo mucho. Y otra portada que a mí me evoca mucho al otoño y me recuerda mucho al otoño es la portada de la novela Eleanor y Park, que me gustó un montón. Ese color crema, ese pelo rojizo de Eleanor me recuerda al otoño, a los colores del otoño. No sé, es una portada muy sencilla, pero que dice mucho del libro. Y la verdad es que me gusta muchísimo esa portada y me evoca sentimientos muy, muy, muy otoñales. La siguiente pregunta es ¿bebida otoñal favorita para sentarte a leer? Y yo no soy muy de leer, yo no soy muy de comer y de beber leyendo, estoy siempre muy incómoda, pero si tengo que decantarme por algo sería por el café, porque no soy nada de té, me da como asquito, no soy nada de té ni de infusiones. Yo me decantaría por el café y yo siento debilidad por los cafés del Starbucks. Los que yo pido tienen de todos menos café, porque me gustan con mucha nata, con mucho caramelo, con mucho sirope, con mucha canela. O sea, al final eso te lo tomas a cucharadas más bien y es ideal, o sea, me encanta, me encanta. Sé que son caros y es una pijada y tal, pero me gustan muchísimo. Y ahora que no podemos salir y que no podemos ir a ningún sitio y que prácticamente no se puede ir a ninguna parte, los estoy echando de menos porque ya es la época del año en la que me iría una tarde ahí a merendar y me tomaría un café enorme del Starbucks, ya os digo, pero con un montón de nata, con sirope, caramelo, canela y de todo. La siguiente pregunta es, ¿hora favorita del día para leer? ¿A última hora de la noche o a primera hora de la mañana? Yo normalmente leo a primera hora de la mañana, es cuando estoy más fresca, es cuando más tiempo tengo, cuando trabajo y voy en el metro voy leyendo y me hago hora y media de metro prácticamente, sí que es hora y media de lectura que hago muy concentrada y muy fresquita porque estoy recién levantada. Por la noche me quedo dormida enseguida, cojo siempre el libro por las noches, porque si no cojo el libro por las noches es como si el día no hubiera terminado, pero verdaderamente no leo prácticamente nada porque me quedo frita enseguida, o sea que no. Ya se acerca Halloween, ¿cuál es tu libro de terror favorito? Yo no soy de pasar miedo, yo no me gusta pasar miedo, ya lo sabéis, pero bueno, pues en esta época del año está bien leer así alguna lectura un poquito inquietante. Aquí me gustaría recomendaros La costa de alabastro de Victoria Álvarez, lo leí el verano pasado, creo, me gustó un montón, es un relato muy cortito, os lo podéis coger el día de Halloween a última hora de la tarde y leerlo y me parece ideal porque se lee en dos, tres horitas y está muy, muy, muy bien, es muy atmosférico a lo que nos tiene, acostumbrados con Victoria Álvarez, es una trama muy redonda y muy guay, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, me encantó y os lo recomiendo un montón. Y otro libro que no me gustó demasiado, pero que también os recomiendo y creo que es muy ideal para esta época del año, es El retrato de Dorian Gray, era uno de mis eternos pendientes, lo leí a finales del año pasado, no me gustó tanto como yo esperaba, pero creo que tiene una atmósfera ideal para Halloween, esa idea del cuadro que envejece en lugar de su dueño creo que es originalísima. Es verdad que el libro no tiene desperdicio, es verdad que a mí no me llegó tanto como yo esperaba, pero merece muchísimo la pena y es ideal para esta época del año. La siguiente pregunta es, ¿tu vela favorita para sentarte a leer? Aunque veáis velas aquí detrás, yo no soy muy de velas aromáticas, porque tampoco he encontrado una vela que huela así especialmente que a mí me guste, pero yo soy muy de olores y desde el confinamiento soy muy, muy, muy de olores, me gusta estar en casa y que cada habitación huela a algo diferente, entonces yo soy más de los humidificadores estos, los difusores de fragancia y me gusta mucho la fragancia de lavanda, por ejemplo, que es súper relajante y creo un ambiente muy tranquilito para sentarse a leer o el domingo a última hora cuando ya preparas la habitación para irte a la cama, para no pensar demasiado en que el día siguiente es lunes y tienes que volver a trabajar, esto como que me relaja mucho y me gusta un montón. Y me encantan los sprays para las cortinas, para las mantas, para la cama y hay uno en primar que me gusta un montón que se llama Cotton Clean, huele a ropa limpia, a algodón limpito y eso lo echas en la cama y se queda un olorcito en la cama ideal. Y por ejemplo el otro día compré este también que es fragancia oriental y de madera y huele súper bien, de entrada huele muy fuerte, pero luego a medida que va pasando el rato se va pasando el olor y luego queda un olor en toda la casa súper ideal a madera, como muy acogedor, como muy de otoño y la verdad es que me gusta muchísimo. La siguiente pregunta es tu lectura de confort favorita. Aquí podría decir que Mujercitas, que es mi sitio confortable para irme siempre. Yo Mujertitas para mí siempre es bien, pero para no repetirme os voy a decir que Bárbara Pink, me encanta Bárbara Pink, me gusta muchísimo, creo que es un lugar feliz literario, es un sitio donde estar a gusto, cómodo, es una zona de confort. Iros a por sus libros, están publicados por la editorial Gato Pardo, aquí tengo mujeres excelentes, pero Amor no correspondido me encantó, un poco menos que Ángeles me gustó un montón, extranjeros bienvenidos también, cualquiera de ellos merece la pena y Bárbara Pink es un sitio feliz al que irse a vivir cuando estáis agobiados y queréis desconectar y una mantita y un chocolate caliente y estar a gusto. Os la recomiendo muchísimo. La siguiente pregunta es tu snack otoñal favorito para leer, y de nuevo repito, yo no soy muy de comer leyendo, pero si hay algo así que me recuerda a mí al otoño, tipo snack o para comer, para merendar, son los rollitos de canela. ¿No os encantan los rollitos de canela? A mí es que me vuelven loca, me gustan un montón, creo que junto con los croissanes son mi bollito favorito, y es ideal hacerte tu cafelito por la tarde, cogerte tu libro y tomarte tu rollo de canela, es que me gustan un montón, es que están buenísimos, creo que son mis bollos favoritos. La siguiente pregunta es algo que te guste hacer en otoño y que no hagas durante el resto del año. A ver, yo soy una persona muy básica, y a mí hago más o menos lo mismo durante todo el año, pero a mí en otoño, por ejemplo, en invierno, cuando ya no hace calor y no estoy tan agobiada en casa, me gusta mucho cuidarme un poquito, pues me gusta mucho la tarde del domingo dedicarla a ponerme unas mascarillas, por ejemplo, es algo que me gusta un montón y que en verano no hago porque estoy sudando y no estoy cómoda, y una buena mascarilla tu domingo por la tarde, o cuidarte las uñitas y ponerte un color así ya oscuro y otoñal en las uñas. Y otra cosa que me gusta mucho es ver películas. En verano parece como que no apetece demasiado porque hace mucho calor, no estás a gusto, no estás cómodo, no estás bien, pero en invierno apetece, apetece sentarte a ver una película, el otoño es como tiempo de películas largas, de sentarse a ver por millonésima vez lo que el viento se llevó, o gigante, o reírte un poco con misterioso asesinato en Manhattan, otra vez que es una de mis películas favoritas, y eso son cosas que me gusta a mí mucho, hacer un otoño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!